Se hablaba que el boleto de colectivo en este sentido rondaría los 700 pesos y del tren unos 1.100 pesos. Es una renuncia obviamente voluntaria a los subsidios de transporte. Para entender, para analizar y para que nos cuenten un poquito más en detalle, estamos conectados con Jimena López, que es Secretaria de Gestión de Transporte de la Nación. Jimena, ¿cómo te vas? Un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, buenos días Raúl. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. ¿Vos sabés qué? Interesado en que nos aclaren un poco esta situación, porque es un anuncio que en principio, no digo insólito, pero sorprendió. No sé si detrás es una cuestión política o qué, pero me gustaría que nos cuenten primero tu opinión al respecto y segundo de qué manera se implementa esto, porque es importante también qué hacer, porque este tema de subsidios, que hay que anotarse, que no hay que anotarse, bueno, ver de qué manera se resuelve esto. ¿Qué tenés para contarnos? En principio, obviamente, es una idea que fue discutida y consensuada con el ministro, con Diego Giuliano, yo soy la firmante de la resolución, que tiene que ver con esta discusión que se ha generado en torno a los subsidios, que yo supongo que tiene mucho de desconocimiento por parte de la ciudadanía y de algunos dirigentes que dicen como que el subsidio no modificaría nada, y en realidad quienes quieran, de manera voluntaria, pueden hacer una renuncia a percibir el subsidio que financia Nación para el sistema de transporte público, tanto de automotor como ferroviario, pasando a pagar la tarifa plana, decimos nosotros, que es de 700 pesos en el caso de los micros y de 1.100 en el caso de los trenes. El tema es que tiene que quedar bien en claro, es que quienes no quieran percibir el subsidio tienen que hacer el trámite. O sea, es al revés de lo que se hizo en su momento con ICE y todas estas cuestiones, ¿no? Donde vos pedías el subsidio. El ICE fue una segmentación, eso fue una segmentación por sistema. Esto en esta primera parte es simplemente voluntario. La idea es en algún punto, de acá, en el mediano plazo, migrar a un sistema de subsidio a la demanda, pero bueno, por ahora, porque hay una cuestión que tiene que ver con todo el sistema de transporte a través de la SUBE, que es un sistema digitalizado, informático, que para poder generar determinadas posibilidades tiene que haber todo un acompañamiento del desarrollo de esa tecnología. Porque la SUBE, particularmente nominalizada, marca los viajes que yo hago, los kilómetros que recorren, entonces, quienes anuncien a este subsidio tienen que nominalizar la SUBE y obviamente meterse en argentina.gov.ar barra SUBE para hacer la renuncia a la percepción que tienen del boleto que pagan hoy pasarían a pagar la tarifa plana. Esto está exclusivamente pensado para las líneas, colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Sí, particularmente para el sistema SUBE. La idea es extender a las 53 localidades que tienen el sistema SUBE porque es el sistema que permite hacer esta renuncia. O sea, nosotros tenemos, la idea es que haya un sistema único en el país y ese sistema lo brinda SUBE. Y, de hecho, quienes quieran renunciar, las validadoras, hoy mismo, ya a partir de hoy, permitan que el chofer, a través de un botón, te descuente la tarifa plana del boleto. Está muy interesante. Ahora, digo, en cuestiones prácticas, ¿no? Yo sospecho, no lo sé, que van a ser tres personas las que renuncian a eso. Cinco, no sé. De quién va a pagar un boleto de 700 pesos, ¿no? Cuando lo complicado... Obviamente la gente que toma colectivo, la gente que se sube a los trenes cada mañana a laburar, son acelariados y que viven con lo justo y que se plantean, casi más que salir a laburar, salir a luchar por sobrevivir. Sabés que podés coincidir conmigo, que está muy complicada la situación y que es muy duro para muchos. Me imagino que no están esperando que sea masivo la renuncia, ¿no? Mirá, yo particularmente creo que el espíritu que tenemos en la resolución es la posibilidad de poner en debate esto que se dice de los subsidios. Eso sí es importante. Eso me parece interesante. A ver, yo consigo el subsidio como un derecho. Las personas necesitan y tienen el derecho a acceder a la presencia del Estado para poder viajar a su trabajo, para poder viajar a educarse, para poder viajar a un centro de salud, para poder viajar por ocio a visitar a alguien, no importa cuál es el subsidio. Sí, sí, sí. Si ese subsidio no existiera, si esa presencia del Estado no existiera, seguramente va a generar una alteración de la vida cotidiana de las personas. El tema es que estamos en un momento en que por mucho desconocimiento se generan situaciones o debates que no deberían existir en una democracia moderna, porque en todas las democracias del mundo, con un sistema público de transporte, el que financia el transporte es el Estado. No es que en el resto de los lugares hay una disposición o una disponibilidad de libre demanda o de un juego tirado al mercado. Yo he tenido la posibilidad, por el mismo trabajo que hago en transporte, de viajar a diferentes lugares con el tema de los foros internacionales de transporte. Inclusive en muchos lugares el sistema público depende del Estado, ni siquiera está en empresas subsidiadas. Entonces, me parece que pensar que un ministerio tiene o no tiene relevancia y que los subsidios eso no es lo mismo, no, no es lo mismo. El subsidio al transporte es una política universal que aparte complementa un subsidio indirecto a la producción, al empleo. Vos pensá que alguien, como vos decís, quien es el laburante, que son generalmente las personas que manejan y trabajan específicamente y llegan a su trabajo por el transporte público, tuvieran que desembolsar entre sus costos para ir a trabajar 80.000 pesos promedio, que es lo que saldría hoy sin subsidio. Eso se va a pasar a paritaria, eso se va a generar otros debates. Me parece que lo que hay que tener en claro es que yo tengo el derecho a recibir un subsidio y considero que también alguien que no lo quiera, porque considera que el Estado es un Estado ineficiente, bobo, que solamente gasta, como se ha dicho, también tenga el derecho a poder no recibir ese subsidio. Entonces necesitamos un sistema para que voluntariamente quienes consideran que no tienen que recibir ese subsidio puedan tener una inscripción automática y a partir de ese momento, durante un plazo de 180 días, no percibir los subsidios del Estado Nacional, en materia de transporte al menos. Sí, sí, por supuesto. Yo coincido, pero también digo que lo que parece más que una medida para definir alguna política o plantear, es básicamente, o por lo menos parece o no, o le puede parecer a muchos, y ahí viene la pregunta, una medida para decirle, bueno, ¿viste ese Estado bobo? Mirá cómo te ayuda. Cuando, digamos, plantea detrás una cuestión ideológica, ¿no? Claro que atrás de todas las definiciones políticas siempre hay una cuestión ideológica, en todas, inclusive en hacer o no hacer algo. Nosotros desde el Ministerio de Transporte, a través del plan de modernización del Estado, a pedido de Sergio Massa, estamos estudiando todo lo que sería la migración al subsidio de la demanda, o sea, subsidiar al ciudadano o a la ciudadana, acorde, obviamente, a sus niveles de vulnerabilidad, a cantidad de viajes. Eso lleva todo un proceso de estructuración de política pública que lo venimos discutiendo con las cámaras. Como ha estado muy en jaque todo el tema de los subsidios y la operatividad y el sistema y que si no sirve, que si sirve, bueno, nosotros brindamos la posibilidad a quienes consideran y están del otro lado del debate diciendo, no, porque eso no sirve, no sirve nada, bueno, acá tenés la voluntad de poder renunciar. Utilizar y hacer ejercicio de ese derecho. Obviamente nosotros ideológicamente estamos parados en la presencia de un Estado fuerte, en la necesidad de ampliar derechos, en la necesidad de mejorar también el transporte público. Sí, eso es fundamental también. Porque tenemos un transporte público hipermoderno. No, no, creemos que seguramente nos falta mucho, pero también es cierto que si no estuviera el Estado Nacional y los estados provinciales acompañando toda la estructura del transporte público, sería muy difícil que alguien pueda acceder inclusive a la escuela o llegar a la fábrica. Sí, sí. ¿Y qué le responden...? No pensemos en Buenos Aires, pensemos en las provincias que el transporte público implica que alguien pueda bajar de la puna al centro de la ciudad. Sí, sí. A eso voy un poco a las provincias, Gemina. Ha habido quejas de algunos gobernadores, entre ellos uno es candidato a presidente, que planteaba el tema del subsidio, si planteaba el hecho de hacerle la vida más barata, entre comillas, a la gente de Lamba, obligándose de las provincias. ¿Qué respuesta tienen a eso? No es así. En general, el AMBA no viaja una sola vez. Una persona que sale de AMBA no viaja a un solo tramo. Llegan a tener los tres tramos que hay con descuento, el segundo tramo que tiene un descuento, y el tercer tramo que tiene otro de dos horas. Una de las cosas que se estudió es que, particularmente AMBA, es la única región en América Latina que tiene transporte urbano que implica dos horas, dos horas y media de movilización de las personas, lo cual es un montón de tiempo puesto al servicio del traslado de esa persona y que combina colectivos, trenes. Esa es una de las primeras diferencias. La segunda diferencia es que siempre decimos, no, yo no soy ni de Cava ni de AMBA, entonces también pago 130 pesos de boleto en el lugar donde vivo los fines de semana y que siempre tengo vínculo con la empresa y con el intendente porque me parece un boleto caro si se quiere, pero hay una realidad. En AMBA casi ninguna persona paga 60 pesos porque viaja más de una vez. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta por ahí, en vez del principio de pensar que hay que abaratarle la vida, un principio más de equidad, que tiene que ver más con el federalismo. Y también no es menos cierto que el candidato que se presenta como presidente sabe perfectamente que el transporte público, por la constitución del 94, es una facultad no delegada a la nación. Es algo de lo que tienen que estructurar y pensar la política pública también las provincias. Lo que hace la nación es compensar a través de la firma de un convenio que implica la implementación de la SUBE, se les da un plazo para implementar la SUBE, y por otro lado una de las cosas que se pone en la letra es, bueno, nación ofrece tanta cantidad de dinero a través del fondo compensador, exigiéndole a las provincias que ponga al menos la misma cantidad de dinero que pone la nación. Claro, entiendo. Yo creo que parece que hay que, yo entiendo que realmente los gobernadores quieran lo mejor para su ciudad. Sí, 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 te pregunto esto porque, bueno, ha sido más de una vez, no tanto tal vez con el subsidio de transporte, pero sí ha pasado con la palabra subsidio, que engloba la cuestión que tiene que ver inclusive con la luz y demás, pero se ha hablado también de lo que sale un pasaje, que es yo, Córdoba, y lo que sale en el AMBA, y que planteaban eso como una cosa injusta. Porque siempre comparamos provincia con AMBA y, por ejemplo, no comparamos provincias con provincias. Tenemos provincias que salen 200 pesos y provincias que lo mantienen 80. Entiendo. Esta medida, exclusivamente, tengo entendido que es a partir de hoy que se va a establecer una especie de formulario de preaviso, ¿no? ¿Y cuándo empieza a ser efectivo esto? ¿Cuándo estará disponible este formulario para que se pueda hacer? El formulario está disponible a partir del día viernes, argentina.gov.ar barra sube, y a partir de hoy, quienes estén en el sistema sube con la validadora pueden subir al micro y decirle al chofer que quieren pagar la tarifa plana, porque la validadora permite por el sistema tocar una tecla y que se cobre la totalidad de la tarifa. Es una tecla, me imagino, de estar nueva. No la va a apretar nadie. Viste que a veces se degasta la tecla, como si fuera de un teclado, va a quedar nueva. Sinceramente, espero que no la aprete nadie por un tema de conciencia y de presencia del Estado. Quienes consideren que tienen que renunciar, y es voluntario, también tienen el ejercicio de su derecho. Pero sí me parece que hay que tener un acto de conciencia. Yo renuncio al derecho al suicidio durante 180 días. Lo que primero tengo que pensar es, ¿yo lo voy a poder pagar? Porque después te aparece, no, bueno, porque yo renuncié, pero en realidad. Y hay una cuestión, a mí, yo soy trabajadora social. Antes de ser viceminista, trabajé 15 años en atención primaria, trabajo en una ONG de empleabilidad de mujeres, trabajo con muchísima población vulnerable. Cuando se niega la presencia del Estado en la vida de las personas, particularmente lo que se está posicionando es el canibalismo social. Es la supervivencia del más apto, del que más tiene, del que más puede, dejando a merced a miles y miles de argentinos. El Estado está para abrazar a todos, pero particularmente abrazar un poco más fuerte a quienes tienen mayores niveles de vulnerabilidad. Y eso lo permite la democracia. La democracia insatisfecha, de baja intensidad en muchas situaciones, incompleta, pero simplemente el único gobierno que posibilita la mirada para todos y todas las ciudadanas, aún pensando diferente, es la democracia. Hay una discusión muy profunda históricamente que tiene que ver con el rol del Estado, y más de una vez esa discusión ha costado lograr un entendimiento difícil entre las posturas políticas de un gobierno o de otro, de un lado de la grieta y del otro. Bueno, a mí me gusta más un Estado eficiente más que abrazador, ¿no? Que sea eficiente y que yo necesite, pueda cumplir lo que yo deseo a partir de lo que me ofrece el Estado, y no sé si que me abrace porque no tengo, sino que me permite atener. No sé si me explico. Creo que estamos cercanos igual. Creo que estamos cercanos en el pensamiento en ese sentido. Abrazador en el sentido de que todos los ciudadanos y las ciudadanas puedan al menos partir del mismo piso. Abrazador en el sentido de contenedor y de que sepa que no todos nacen en el mismo lugar y tienen las mismas condiciones de desarrollo. Y sí considero que ese abrazo tiene que ser eficiente. Yo no le tengo miedo ni a la palabra seguridad, ni a la palabra eficiencia, ni a la palabra orden. Me parece que inclusive la ciudadanía lo está exigiendo y está muy bien. Pero sí creo que el Estado tiene que ser fuerte, inclusive para poder intervenir desde las relaciones privadas, las relaciones comerciales, las fronteras, los recursos estratégicos, las Malvinas. No me parece algo menor. Coincido. Desde tu cartera como viceministra allí en el Ministerio de Transporte, es importante que nos cuentes o que nos planteen algo. A ver, no se viaja bien en este país. No. No se viaja bien. Yo soy el tipo que usa todos los días subte y bondi. Tren bastante poco. Pero no se viaja bien. ¿Qué se plantea en este sentido? Porque nos han vendido un montón de cuestiones que no sé si han modificado mucho la forma de viajar que tenemos los argentinos. Hay veces que en las cabeceras ve gente sufriendo más que gente viajando. Una de las cuestiones que se plantea es obviamente mejorar el tema del control. Y sí es cierto que por ahí se ha limitado bastante el recambio de unidades por un tema económico. Que eso de verdad el valor hoy de la unidad es muy muy alto. Sí, 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 me imagino. Y eso también hay que contemplarlo. Después hay cuestiones que controla la nación, cuestiones que controla la provincia y cuestiones que tienen que controlar los municipios. En su momento nosotros tuvimos algunas situaciones del orden que rozaban bastante lo legal con determinadas líneas. Hicimos una intervención porque también es cierto que el sistema, si bien es cierto que por ahí la gente no viaja todo lo bien que tiene que viajar, tenemos un sistema muy grande en Argentina, sobre todo en lo que es Buenos Aires. Es un sistema enorme en desarrollo que hay que estar permanentemente controlando por lo que vos decís, porque la gente no tiene por qué viajar como si fuese ganado. Sí, sí. Y en determinadas horas pico estar todos apretados arriba de un micro o arriba de un tren creo que no está bueno para nadie. Y es una política que venimos pensando en los términos de y haciendo, en los términos de controlar, de poder estar encima, de tener una mesa de trabajo. Nosotros constituimos una mesa de trabajo con las cámaras y cuando hay exigencias del sector también nosotros tenemos exigencias como ministerio. Bueno, está bien, ustedes quieren un aumento del subsidio, quieren esto, quieren el reconocimiento de determinadas cuestiones en relación a las unidades. Bueno, nosotros necesitamos que mejoren las experiencias de viaje, los tiempos, porque controlamos... ¿Qué me ofrecen a cambio, no? Claro, hicimos una resolución a principio de año que fue bastante combatida, pero la logramos como consensuar, que es la resolución 18 que tenía que ver inclusive con el blanqueo, porque había una precariedad en relación a los permisos, a los recorridos, esto de que alguien en realidad tenga que llegar al micro a los 10 minutos y llegue a los 25. Bueno, eso es mi ineficiencia y eso tiene que ser multado. Así es. Jimena, has sido muy amable realmente, nos has ayudado a completar un poco una medida que en principio nos hizo ruido, pero bueno, está muy bien. Así que te agradecemos muchísimo por este tiempo. Dale. Bueno, muchas gracias y como último mensaje decir que el 22 de octubre vayan a votar a Sergio Massa, que yo entiendo perfectamente el contexto en el que se está viviendo de dificultades económicas, de la complicación de llegar a fin de mes, de la angustia que genera la incertidumbre, pero el 22 de octubre votemos por la posibilidad de tener un proyecto que sea superador, que sea inclusivo, que permita que nuestros hijos e hijas se desarrollen en un ambiente de democracia, que no es algo menor. Así que muchas gracias por darme aire y felicidad para mis compañeros y mis compañeras. Bueno, un beso grande, Jimena. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahora Jimena López, secretaria de Gestión de Transporte de la Nación, haciendo proselitismo al final de la nota, que está bien, uno lo deja, es parte de este juego, ¿no?